Músicos, cantores y quiero hablar acerca de ellos, de los músicos y los cantores hoy Job capítulo 38 Cuando lo tenga puede decir amén Recuerde que los niños tienen sus clases aquí a la par, tienen todo, tienen un culto especial para ellos Porque a veces aquí arriba no van a poder entender mucho lo que un pastor puede predicar Pero los niños tienen sus cultos acá, allá de aquel lugar para que puedan estar ellos Con enseñanzas de acuerdo a lo que ellos pueden recibir y entender Aparte están todos también los de su propia edad Job capítulo 38 cuando lo tenga dice amén Dice la escritura, yo le ruego que estén todos ya sentados Dice, oiga lo que le hice en el verso 4 Donde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra Dímelo, si tienes inteligencia Quien puso sus medidas, ya que sabes o quien extendió sobre ella, sobre la tierra, su cordel Sobre que se asientan sus bases O quien puso su piedra angular Cuando cantaban juntas Las estrellas del alba Y todos los hijos de Dios Gritaban de gozo Que Dios hermano añada bendición a su palabra Quiero llevarlo esta mañana A un pensamiento que Que llegó a mi corazón cuando estábamos ahí En medio de la De los dones del espíritu Porque Me di cuenta que Algo sucedía Hermano con la música Déjeme que me ponga de acuerdo aquí con mi reloj Que estoy luchando contra él aquí A ver si lo logro ubicar ya Porque Dice la escritura Aquí en el libro de Job Y como Déjeme que le diga de donde nace esto Porque estando ahí Con usted abajo Alabando, adorando al Señor Preparándonos Sin saber que lo que estaban ministrando Me acerqué a un joven y le dijo Le dije Hijo No vas a profetizar todavía El ambiente está tan hermoso Que nos debemos de meter en eso Y después Cabalmente de aquí arriba Como que nos hubiéramos puesto de acuerdo Lo Lo dijeron Pero me llama la atención Hermano La De donde nace esa Como pudiera decirle eso Eso pegajoso De la música Hermano A mi me gusta Cuando voy a orar Elijo yo los himnos Y los pongo ahí En mi computadora En el equipo de sonido Para que me acompañen en la oración Está comprobado que En el mundo Ni siquiera en la iglesia Que trabajar con música Es más agradable Está comprobado que Que la música Hermano Afecta Parece que Que algo provoca Y usted Siempre le hemos platicado Si usted va a un restaurante Va a algún lugar La música Perdóneme Aunque sea del mundo Como que algo sucede Hermano Y uno dice No eso ya no es para mí Pero el punto Que quiero decirle es Que la música Provoca cosas Hermano Y recuérdese Que usted y yo Fuimos creados A imagen Y semejanza De Dios Que le quiero decir Hermano Con esto Que yo veo A Dios Desarrollando Una gran actividad En el verso 4 De Job 38 Le dice Sabes que Job ¿Dónde estabas tú? Cuando yo echaba Los cimientos De la tierra Estaba Dios Hermano Haciendo la tierra Pero note que Dios Cuando trabaja Está siendo acompañado Hermano De música Si usted baja Sus ojitos Al verso 7 Mire Cuando Dios dice Desde el verso 4 Que él Echaba los cimientos Cuando él ponía Las bases El cordel Le estaba diciendo Yo estaba construyendo El planeta Pero que es lo que Estaba sucediendo Cuando Dios Estaba trabajando En crear algo Dice en el verso 7 Cuando cantaban En unidad Estaban todos Dice Juntas Todas las estrellas Del cielo Y fíjense Que abajo dice No solo cantaban Las estrellas Del alba Sino que Todos Diga conmigo Todos Los hijos De Dios Gritaban de gozo Entonces aquí Hay un principio Que cuando usted Canta Dios trabaja Yo quiero que usted Se dé cuenta Que hay algunas cosas Que Que la gente Todavía no ha entendido Pero hoy yo ya Tengo el pie de imprenta Aquí para enseñárselo Hermano Note que Dios Note Hermano Desde cuándo Estaba ya la música Que cuando Dios Iba a empezar A trabajar A crear algo Diga conmigo Crear Porque estaba creando Hermano El planeta Tierra Estaba poniendo Sus cimientos Estaba Empezando a colocar Sus bases Cómo detenerlo Pero dice que Allá en el fondo Se oían Que estaban juntos Había unidad Estaban todas las estrellas Del alba Cantando Y juntos Todos los Ben Eja Elohim En hebreo Estaban ahí Todos los hijos De los dioses Todos Servan La unidad Es algo que ya Conocemos La fuerza más grande Que la iglesia Tiene la unidad Pero hoy veo Que si a esa unidad Le ponemos Música De Dios Oh hermano Dios Es el primero Que hermano A Dios le gusta La música Sabe A Dios Le gusta Que usted cante Mire A ver Cómo Cómo puedo decirlo Es que ese es el pensamiento Que quiero trasladarle hoy Dios Es que Perdóneme La manera que se lo voy a tratar De decir Dios se inspira Cuando usted canta Dios lo Lo provoca A usted Nuestros cánticos Lo empujan A que el empiece A trabajar Fíjese Los cimientos de la tierra Los empezó a crear El Es decir Que cuando usted canta Dios va a estar creando Algo hermano Algo está creando Dios Algo nuevo Está haciendo Porque criar Con y Criar Es cuidar Algo que ya está hecho Yo crie Ese niño Dicen algunos Verdad Nació Y lo Lo desarrolló Pero Pero crear Es hacer algo nuevo Y al Dios Lo que A Dios lo que lo inspira Es oír Que estamos Todos cantando Que estamos Todos en unidad Y gracias a Dios Nos dice Y son los que tenían Bonita voz Porque yo hubiera quedado Descalificado Hermano Yo creo que No puedo tocar Ni un serrucho Un serrucho Suena mejor De lo que yo puedo Hacerlo Pero fíjese que En el libro De Esdras Venga conmigo Al libro De Esdras En el capítulo Tres Yo quiero Conducirlo a usted Algunas cosas Hermano Que son Son tan hermosas Váyase ahí Por el libro De los reyes Después sigue Crónicas Y después de Crónicas De segunda Está Esdras Como estaba en Job Estaba en Job ¿Verdad? Retroceda Queda Esther Nehemias Y va a llegar Al libro de Esdras Cuatro cuadras Atrás Está Esdras Ahí lo va a encontrar Ahora Todo lo que Me voy a esforzar Es Para que usted Pueda entender Algo que Hemos explicado hermano Hasta la saciedad Pero que usted Pueda entender Que cuando usted Le canta A Dios No a la cucaracha Hermano No cuando usted Le canta a Dios Eso lo provoca A él Ahí él empieza A hacer algo Fíjese que Dicen el libro De Esdras Tiene el capítulo Tres Verso once Y cantaban Alabando Y dando Gracias Gracias al Señor Porque él es bueno Porque para siempre Su misericordia Sobre Israel Y todo Diga conmigo todo Diga que está en la par Tú también Debes de cantar Porque fíjese Que todo el pueblo Aclamaba A gran voz Eh hermano A gran voz Aquí no es de que Cristo No Aquí pongale todo hermano Dice a gran voz Alabando al Señor Porque se habían echado Que dice Los cimientos Otra vez Cimientos y alabanza De la casa Del Señor Pero muchos De los sacerdotes Y levitas Y jefes De casas paternas Los ancianos Que habían visto El primer templo Cuando se echaban Los cimientos De este nuevo templo Delante de sus ojos Lloraban en alta voz Mientras muchos Daban gritos De alegría Mire que situación Aquella Y el pueblo No podía distinguir El clamor De los gritos De alegría Del clamor Del llanto Del pueblo Porque el pueblo Gritaba en voz alta Y se oía El clamor Hermano De lejos Note algo El pueblo Cantaba Alababan Daban acción De gracias Y le decían Señor si tú eres Bueno Grande es tu misericordia Y todos cantaban A gran voz Y cuando todos Cantaban Se estaban poniendo Los cimientos Del templo Hermano Usted quiere ver Un templo nuevo Claro Hay que ofrendar Y es más Pregúntale que está La par suya Estás ayudando Económicamente El templo Hace rato Que no te miro Tus sobres Pero oiga esto Sabe que vi yo Que la restauración Vino Cuando empezaron A cantar Cantaban Alababan Le daban Gracias a Dios Y empezó Hermano La actividad De restauración Restauración De un templo De un templo Que había estado En ruinas Déjeme decirle algo Hermano Cuantos anhelamos Restauración De nuestra vida Pastor que tengo Que hacer Irme de rodillas Allá Caminando aquí Para el mall Pastor me subo A un monte Y me quedo Y me quedo Tres días Sin dormir Le tengo Algo más Sencillo Que a Dios Lo provoca Lo incentiva Cántele a Dios Aunque no tenga Una gran voz Cántele al Señor Fuimos al retiro Y un hermano Me dijo Pastor Oiga esta Esta música Y le dije Bueno cantala Dice que el Señor Le dio un himno Y empezó Canta danza Canta canta danza Y no se como era La cosa Verdad Y como el hermano Es así de altura Los empezaron A molestar Los hermanos Ya vas a sacar Tu legadito Le dijeron Verdad Pero me llamó La atención Que el no entona No sabe tocar Instrumentos musicales Pero dice Que en la noche Algo hermano Empezó a darle A Dios Cánticos de noche Cuando usted Quiera que Dios Trabaje Por usted Por lo suyo Cántele al Señor Hermano Fíjese que yo decía Entonces que Que algo provoca La música No se ha puesto A pensar usted Por qué le cantamos Al Señor Algunos dicen Bueno yo llego El mensaje En lo que amenizan El culto No sé Aquí no es fiesta Del mundo hermano En lo que rellenan El templo Para eso En lo que rellenan El programa En lo que rellenan El formato Que tienen en la iglesia No hermano Entienda bien Cuando el pueblo Canta Como que Dios dice A ver quien me canta Quien me canta A mi Porque usted sabe Que hermano Se cantan ahora Dios santo A cualquier cosa ¿Verdad? Rompe cadenas Mi Cristo Rompe cadenas Guantanamera Dice el Señor Iba a trabajar No eso no Eso no me incentiva Pero cuando el pueblo Todos Dígale que está A la par suya Tú debes de cantar Sé que tal vez No tienes una voz Tan buena Pero debes de cantar Porque tenemos Que cantar Todos hermano Y note que Cuando el pueblo Cantaba Empezaron a levantar Lo que estaba en ruinas Era un templo Ahora le voy a decir algo Le voy a decir algo Usted y yo Somos el templo De Dios ahora Y de pronto Andamos hermano Arruinados Destruidos Derribados Pero si Dios Lo trajo a usted Usted ya participó De la mesa El Señor ¿Verdad? ¿Usted quiere que Dios Lo restaure? Ah si pastor Quiero que me Miren cuando uno Busca restauración Cuando uno logró algo Y después lo perdió Y lo perdió De tal manera Que casi que se acabó Dios puede restaurar Hermanos Que Dios Lo que lo provoca A él es Verte alabar Verte Verte cantarle Ver hermano Que usted le dice Gracias Señor Porque darle gracias A fin de mes Darle gracias Cuando se sacó La lotería Darle gracias Cuando usted está sano Está fácil Pero en el momento Difícil Cuando usted necesita Restauración Usted hermano Es que Nosotros no sabemos Cómo es la onda Aquí a veces Usted no sabe Que el que está A la par suya Ayer dijo un par De malas palabras Lo invitaron A un cumpleaños Como que alguien Dijo malas palabras Verdad Lo invitaron A un cumpleaños Ayer Y según él En su madurez Cuando sintió Se había echado Un par de tragos En su madurez Que no era madurez Sino que se estaba Corrompiendo Hermano Perdió cosas En Dios Pero yo estaba Viendo ahorita En la mañana Cuando Cuando estábamos Hermano Ahí alabando Al Señor Que Dios Cómo Cómo trabaja Cómo él Se incentiva Como que Como que al oír A alguien Cantarle Y darle acción De gracias Eso lo provoca A él A traer Restauración Entonces fíjese Que llevamos Dos cosas Que si usted Le canta al Señor Él va a crear Cosas nuevas Hermano Va a crear Cosas nuevas Cosas que usted Ni tenía Cosas que la iglesia No tenía Cosas que en su vida Cosas que en su negocio Cosas que en su vida Empresarial Usted no tenía Dios las va a crear A su favor Si estaba derribado Y destruido Dice Dios No Yo tengo escrito Que vas a ser Un hombre grande En Dios Y te voy a levantar Si te fuiste Y caíste Hoy te levanto Hoy te voy a renovar Hoy vas a ser Como el pródigo Voy a regresar Porque a Dios Le gusta que usted Le cante Pero Pero Verá hermano Que el diablo Es terrible Verá Aquí venís a cantar Ni cantes Ni derecho Tienes de cantar Porque él sabe Que si algo Motiva a Dios Para hacer algo Es hermano Alabarle a él Es cantarle Fíjese que aquí Dice que estaban Todos hermanos Y le cantaban Al Señor Dándole gracias Fíjese que era bueno Y estaba todo el templo Destruido Los sacerdotes Los sacerdotes Hermano Y mire como se parece esto Unos lloraban Y otros cantaban Ya aparece aquel Aquel himno De unos lloraban Otros cantaban Y todos alababan Al Señor Dice por ahí un himno No le ha pasado Usted que aquí En la iglesia El de a la par Está danzando Y uno por ahí Anda llorando Uno da gritos De júbilo Y otro por allá Llorando Porque Cuando la gloria De Dios Empieza a restaurar Como en los días De Edras y Neemías Hermano es Es porque Dios Está trabajando Yo quiero que Dios Trabaje para mí Hermano Trabaje en beneficio Mío Yo quiero que Dios Trabaje en beneficio Suyo Pero yo le di la clave Pastor ore por mí ¿Para qué voy a orar Por usted? Pues yo le estoy diciendo Que es lo que tiene que hacer Es alabar Al Señor Pastor yo no entorno Si aquí no dice Y todos los que tenían Una linda voz Y todos aquellos De una voz Como la de Luis Miguel No va Si no usted va a cantar Ya haciéndose No sé cómo va Usted tiene que venir Decirle Señor Tal vez no estoy En el coro Tal vez ni califique Pero gracias Porque tú me has La oportunidad De cantarte a ti Sin que me juzgue nadie De levantar mis manos A ti Solamente a ti Para que seas tú El que me vea El que ponga su mirada En mí Hermano Yo estaba imaginándome Cómo Dios Está ahí en su trono Y hay una reunión Con todos Y dice Espérense Espérense Estos me están cantando Ah Miren aquel niño Cómo me canta Miren aquel viejo Cómo entona Miren los jóvenes Que en lugar de estar Allá afuera Están alabando al Señor Miren a ese pastor Que no entona Pero Pero él quiere cantar Porque a veces Hermano Fíjese que fui a la audición Y fallé Yo no sirvo Para nada Eh si sirves Porque tal vez No estás para ponerte Aquí arriba y cantar Pero aquí la Biblia Me enseña Que cuando el pueblo De Dios canta Provoca Incentiva Mueve Inspira Para que Dios trabaje Fíjese que Yo voy a llevarlo A segunda de crónicas Capítulo 20 Verso 21 Venga conmigo Porque hermano Le voy a decir algo No cabe duda Que Dios Nos regaló algo Al ministerio Entre los regalos Que Dios dejó Al ministerio Nos dejó La alabanza Hermano Nos dejó La alabanza Nos ha abierto La revelación Para que entendamos Cómo Dios le gusta La danza Enviemos a David Cómo lo hace Oye la profecía Con el corazón Como el David Te voy a hacer guerrero ¿Cuántos queremos victoria? Fíjese lo que dice aquí Segunda de crónicas Capítulo 20 Verso 21 ¿Ya lo tiene? Dice Y habiendo consultado Con el pueblo Oiga ese es el rey Creo que es Josafat Consultó con todos Había una batalla Había una guerra Y designó algunos Que cantaran al Señor Y algunos Que le alabaran En vestidura Santa Conforme salían Delante del ejército Y que dijeran Oiga Mire como Mire la combinación Porque yo oí la profecía Te voy a vestir Dame tu corazón Prepárate Decía la profecía Pero note Que estaba el ejército Para pelear Y entonces el rey Josafat Vio al ejército Y le dijo Miren Oí el mensaje Del domingo Que dieron allá En Ebenezer Y entonces llamó Ustedes vengan para acá Ustedes de Bernabé Vénganse para acá Los ancianos vengan para acá Hay uno de atrás Vénganse para acá Jóvenes acérquense aquí Y entonces sacó Dentro del ejército Hermano Gente que cantara Y alabara Y que le dijera Dad gracias al Señor Porque para siempre Su misericordia Verso 22 Es que mire hermano Y cuando comenzaron A entonar cánticos Y alabanzas Está leyendo conmigo El Señor Dejó su trono allá Estaba en paz En tranquilidad Y el Señor vino A poner Y a batallar Las guerras nuestras El Señor puso En boscada Contra los hijos De Amón De Moab Y del monte Seir Que habían venido Contra Judá ¿Qué es Judá? La alabanza Y fueron Derrotados Hermano La alabanza Te trae victoria ¿Sabe qué? La alabanza Hace que Dios Pelee por ti Si usted tiene un problema Tiene alguien Hermano Que lo está dañando Tiene una persona Que lo difama Que lo extorsiona Que le quieren poner Temor Miedo ¿Sabe qué? La alabanza Es para provocar Que Dios Te defienda Yo recuerdo Yo recuerdo Que estábamos Hermano Que vergüenza Pero le voy a contar Yo no tuve que ver Pero si me enteré Estábamos Estudiando Hermano Ya Los jóvenes Y había una Una maestra Mala Hermano Pero pero era Mala Hermano Era pero Malosa La vieja Hermano Yo creo que ella Se consideraba Buena maestra Si le perdían Todos Eso es lo que Ella consideraba Ser buen maestro Es que todos Pierdan Y fíjese Que hizo perder Hacía varios Y ni modo pues Ahí estaban Había que estudiar Con esa señora Pero un día Hizo perder A uno A uno de los Que no tenía Que haber hecho perder Le digo Hizo perder Porque Porque Había una mala Actitud de ella Y sabe lo que Dijo ese muchacho En aquel tiempo Esta no me la dejo Voy a ir a un mercado Que se llamaba Allá en la terminal Allá en mi extierra Y sé de una señora Que si le pago Le va a venir A quebrar la cara A esta Y la fueron A buscar Hermano Y todos Nos enteramos Le van a pegar A la catedrática Aquella Y quien Una tortillera Que terrible Una que vende Hermano Cuando salió Era una señora Así hermano Oiga Mire lo que Estaban haciendo Porque tenía Enemigos Mi Biblia Me enseña A mí Mía La venganza Yo pagaré Dice el Señor Sabe que cuando En el Oía la profecía Porque en el Salmo 23 Dice Que cuando nos sentamos A la mesa Sentarnos a la mesa Significa Que Él toma Nuestras batallas ¿Cómo hacemos Para que Dios Vaya a pelear Contra nuestros Enemigos? Hermano Aquí está la clave Josafat Dice bueno Voy a poner Los ejércitos Ya estaba preparado Con su mentalidad Humana Por eso Yo le decía Hermano David Cuántas victorias David En batallas David Yo veo Que no perdió Ninguna Y creo que La que iba a perder Hasta le dijeron No vayas a pelear Tú Porque ya está Muy viejecito Agarraba ya la espada Y voy a pelear Decía David Ya ni caminar podía Y dijo No David Quédate aquí Tú mejor no vayas Tú eres como Diez mil de nosotros Pero yo Yo meditaba Y cuando estábamos Alabando ¿Por qué David Tanta victoria? ¿Por qué David Nadie lo derrotaba? Porque David Antes ¿Qué se mantenía haciendo? Salmos Cantando Alabando al Señor Escribiéndole cosas Agarraba su arpa Hermano Note Todo lo que trae Hermano La alabanza Si quieres victoria Cántale a Dios Y Dios trabaja Contra tus enemigos Los enemigos Querían hacerte algo Y les cae una emboscada Alguien quería estarte Hermano En persecución Y Dios le pone Un problema tan grande Que dice Mejor dejo eso Voy a arreglar Lo mío primero Pero es que sea Dios El que trabaje Todo lo que estoy tratando Dejarle aquí Esta mañana Es Hermanos Si le cantamos Y le alabamos Al Señor Y es algo que Dios Nos ha dado en el ministerio Pero quiero poner Un Un sellito más Tenemos que ser Todos hermanos Hay que los de adelante Dancen No hermanos Los de atrás Tienen que ser Los que más dancen Que pero Pero algunos van a cantar Yo no tengo Mire Si no se saben Los himnos Aunque sea ahí Al final Mi Dios es real Y usted es real Aunque sea Barcelona Dígale Dios es real Lo importante Para ustedes Que Que participe Que se meta Hermano Porque cuando Todos le cantamos Al Señor Él nos trae victoria Hermano Usted no sabe Cuántos enemigos Pueden haber afuera Dicho sea de paso Cuando usted vaya A los restaurantes Ahora Damas Su bolsa Cuando se va a sentar Mejor métale el pie Así a la bolsa Si porque ahora Ahora ya no se sabe Hermano Igual aquí en el templo Verá Ay ustedes confían No yo de Dios No de estos bandidos Que uno ni sabe Que viene Quien viene aquí Hermano ¿Quién nos va a poder Proteger de todo Lo que sucede? ¿Cómo hacemos Para quedar protegidos Contra los enemigos? Cantemosle a Dios Hermano Alábe Lo dice aquí Que le alababan Y Dios Puso emboscada Hermano Contra ellos Déjeme llevarlo Un poquitito más En el libro De los hechos Capítulo 16 Verso 25 Porque todo Lo que mire Si usted Se va hoy Del culto Llévese algo Nada más Que cuando usted Canta Dios Trabaja Solo eso lleves Solo ¿De qué se trató El culto? Que cuando uno Canta Dios Trabaja Eso es todo Lo que quiero Dejarle hoy Yo iba a predicarle De los que necesitan Cubrirse Iba a predicarle Otras cosas Y todo Pero estando Como usted Ahí abajo Me di cuenta Hermano Hay que alabar Hay que alabar Al Señor A toda hora Hermano Como a medianoche Pablo y Silas Oraban Esa es la calidad Pero mire Y cantaban Himnos ¿A quién le cantaban Himnos? A Dios Y los presos Y los presos Los escuchaban Pero oiga De repente Se produjo Un gran terremoto De tal manera Que los cimientos Otra vez Cimientos de la tierra Cimientos hermano Del templo Ahora los cimientos De la cárcel Fueron sacudidos Y al instante Que dice Se abrieron Todas las puertas Y las cadenas ¿De cuántos? De todos Se soltaron ¿Sabe qué entonces? La alabanza Trae liberación La alabanza Cuando el pueblo Canta al Señor Y yo no sé Veo que Pablo Y Silas Pues no No parece que han cantado Mucho Y eso me anima Porque eran Pablo Y Silas Eran apóstoles Y pusieron a cantarse Hermano Mire no había Instrumentos musicales No había No había teclado No era Por eso yo lo que usted Lo que usted debe llevarse Es saber que cuando usted canta Dios lo oye hermano Y no importa la hora Y no importa que no haya Luces de colores Y no importa que no haya Una guitarra Si usted le canta Al Señor Dice ahí Que estaban Los presos Y que entonces Cuando empezaron ellos Y hermano Dos cantaron Ni siquiera había Un coro Dos cantaron Pero sabe que Estaban de acuerdo hermano Eso es todo Cantar en unidad Todos juntos Y fíjese que entonces Dice Que Dios dijo Eh a ver Como voy a trabajar aquí Que te pasa Y cuando los vio Oh Si tienen cadenas Si están presos Si hay puertas Que nunca se van a poder abrir Pero sabe que vio Puertas que nunca se te han abierto ¿Sabe cuál es la llave? Que le cante al Señor Que le cante himnos Eso sí Cántele himnos A Dios Porque con lo que hay ahora De alabanza Dios mío hermano Ahora cualquiera Que le Ahora sabe que quieren Conforme van saliendo Las cosas del mundo Le quieren poner Música cristiana Yo creo que Algún día se darán cuenta Que están Hermano Le quieren poner letra cristiana Esa música Algún día se van a dar cuenta Que no Que eso no le va a funcionar Pero yo veo aquí Que entonces la alabanza Te trae liberación Se recuerda en el antiguo testamento Ya Ya David sabía Esos secretos Había un endemoniado ahí Y yo no vi Que David le pusiera la mano En el nombre Jebate va afuera Demonio No hermano Como se van los demonios Cantándole a Dios Había un endemoniado Yo no vi que Que David hermano Le pusiera las manos Y lo despeinara todo Dice que cuando Él sentía El demonio Y todo Llamaba a David Hermano Una cosa Con que clase De música Duerme usted No pastor Yo no Yo no oigo música Está bien Tranquilo Pero algunos Como que le sea algo Yo duermen con música Y esta calidad Pero pero Si es un himno a Dios Va a decir el Señor Este no sabe Ni cómo seguirme A lavar Porque usted le va a decir Señor Yo me estoy durmiendo Pero pero sabes que Porque sé que Esta es una llave Que me puede traer Liberación Puertas hermano Cerra gente que está Encarcelada en vicios Hermano Hay gente que tiene Prisiones raras Pero yo vi que Que la alabanza Dios empieza a trabajar Hermano Quien abrió las puertas Quien soltó Todas las cadenas Miren Hay cárceles de vicios Que la gente puede tener Hay cárceles Donde tú no puedes salir Y has tratado Una y mil veces De salir Pero pero hay algo Sencillo en la escritura Si le cantas Himnos a Dios Dios trabaja Para liberarte Eso sí Cambia de música A la que estás oyendo No te va a liberar Dile a la que está 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 Dígale Con esa música Que oyes Las puertas No se te van a abrir Con esa música Que tienes en la radio Hermano En sus memorias Que música Tiene usted La número uno Que usted cuando pone Número uno Que le sale ahí Ah gloria a Dios Estéreo Más 98.5 Que bueno Verá Y en la memoria A siete Y sabe que Pareciera que no daña Verá Pero hoy le estoy Enseñando hermano Dele la vuelta A la tortilla Si no es música De Dios Ahí usted vas a quedar Sabe que es Música Que le agrade A Dios Eso es todo Porque es a Él Al que le tenemos Que llamar la atención Hermano Aquí entre usted Y yo Verá que Nos vamos a ir Del mundo Solo un ratito Un ratito No se va a quedar ahí Porque está fregada Hermano Pero no había una música Que usted iba por algún lugar Y de repente la oía Y Ah Usted decía Ya no vamos No, no, no Quedémonos un ratito Por aquí ¿Para qué? No hombre Quedémonos Pero lo que fue Que usted la está oyendo Ah Usted hasta se Se le cambia la cara Verá Ah Qué bonito Hasta entona los ojos Así Ah ¿Por qué? Porque la música Le provocó algo Perdón El ejemplo Tan burdo Deja eso allá Y regresa Ya Dejamos el mundo No se va a quedar ahí Hermano Pero es que le quería enseñar Que Dios Eso ¿De dónde viene eso? No la música del mundo Sino que ¿De dónde viene? Que la música Te provoque Entrar en algo Hermano Para hacer cosas buenas Y yo veo Que Dios Trae Hermano Aquí Liberación Fíjese que decía Ven sanidad Porque cuando cantamos Ese himno Dice Ven sanidad Ven bendición Hermano Dijimos Ven prosperidad Sabe que muchas De esas cosas Se logran Cuando uno Tiene esta llave Porque cuando Dios Trabaja Es porque alguien Está cantando Y alabándolo A él Hermano Mire Yo no tengo Que esforzarme Mucho hoy Porque solo Eso le quiero decir Porque yo le quería Predicar de otra cosa Pero lo que le quiero Trasladar es Si usted quiere Que Dios Trabaje en beneficio Suyo Cántele a Dios Cuando Dios Oye que alguien Le canta Hermano Él mueve su mano A favor tuya Por eso yo lo que Quiero es Sabe que Insisto Esto nos lo han dado A todos Iglesia Este es un ministerio Que Dios regaló aquí Una dotación especial De alabanza Pero Nos la regaló A todos Es una llave De crecimiento Es una llave De victoria Es una llave Que la gente Viene aquí Hermano Y tiene liberación Que la gente Viene aquí Y Dios le da prosperidad Que la gente Viene aquí Y uno dice Pero cual es el secreto Uno le puedo ver Darle yo hoy Es que todos Le cantamos Y alabamos al Señor Mire Sabe que me gozo yo Cuando a veces veo Los programas En la televisión Todos Y que el me hizo libre Y todos El me hizo libre Y que vamos Remolinear Y todos Remolinean Y que vamos A hacer la canción Feliz Y todos Hermanos Lo hacemos Cuando hacemos Cuando hacemos eso Estaba el Señor Allá en el cielo Y esperense Esperense Ah cuando me cantan A mi que belleza Como se mueven Todos Hasta el niño Aquel viejecito Cuando dicen Remolineando Dice Remolineando Remolineando Pero dice Dios me están cantando Voy a mover mi mano En favor de ellos Cuando usted le canta a Dios Dios trabaja para usted Hermano Mire Apocalipsis capítulo 5 Verso 9 Y cantaban Un cántico Nuevo Diciendo Mire Digno eres De tomar el libro Y abrir sus sellos Porque tú fuiste Inmolado Y con tu sangre Compraste para Dios A gente De toda tribu Lengua Pueblo Y nación Usted sabe que En Apocalipsis 5 Llegó Juan A Juan se lo llevaron Allá al cielo Y le dicen a Juan En el capítulo 4 Juan Sube acá Se lo llevan al cielo Y cuando él llega al cielo Lo primero que le muestran Es adoración Le muestra Cómo se deben de adorar Le muestran a él El trono de Dios Y él está viendo Al Señor Hermano glorificado Pero de pronto Mira un libro Que está amarrado Que tiene sellos Que no se puede abrir Y entonces dice Juan Que él empezó a llorar Porque no había Quién Ningún ángel Podía abrirlo Ni los seres vivientes Ni los querubines Ni los serafines Y Juan empezó a llorar Oiga Y llorando Yo no veo Que pasen muchas cosas Pero de repente Dice hermano Que los seres vivientes Los que estaban ahí Frente al trono Los 24 ancianos Ellos si sabían Como Ellos dijeron Bueno Esto no se puede hacer Cuando algo No se puede hacer Cuando algo Parezca imposible Y usted no sabe Cómo hacerlo Empiece a cantar Al Señor Así como hace Cuando atraviesa Un cementerio Que usted no sabe Cómo quitarse el miedo Verá Ahí va cantando Verá Y voy contigo Señor Gloria Y Dios Y peor si se mueve Algo Hermano Peor si baja Y por ahí Pasa un ave La gente Hasta silba ¿Sabe por qué hace? Porque tiene miedo Y uno dice No hombre Pero ya vi yo Cuando usted tenga miedo Cántele al Señor Cuando usted se ve En una situación apretada Cántele al Señor Pero quiero volver A esto hermano Entonces dice Cantaron un cántico nuevo Y entonces vino el Cordero Y hermano Quitó los sellos Y ya pudieron ver Aquello que no podía nadie Hermano Leer ahí ¿Sabe qué es eso? Revelación Diga conmigo Revelación Cuando nosotros cantamos Dios nos da revelación Hermano Este texto Yo no lo Yo no lo entiendo Es que Esto es la Santa ¿Cómo es posible Que el Señor Ha pagado por mí? Cántenle al Señor Cántenle al Señor Y cuando usted sienta Algo va a venir Para usted Oh esto es Ah por eso Tuvo que venir Jesús Claro hubiéramos perdido Todos Hubiéramos perdido Pero por qué ¿Por qué ¿Por qué tuvo que ir a la cruz? ¿Por qué Dios no lo perdonó? Ah porque Había una justicia Y la justicia Decía que todo El que cometiera pecado Tendría que ir a la muerte Y para que nosotros Y para que nosotros no nos mataran Tenía alguien que sustituirnos Oh y empieza uno a ver Pero esto hermano Es que la alabanza Cuando tú le cantas al Señor Oiga Ni siquiera fue esto Aquí en la En la tierra Ese secreto Lo saben allá arriba Si esto fue en el cielo Y empezaron a cantarle Darle un cántico nuevo Y entonces el Señor Abrió los sellos Y vino toda la revelación Del apocalipsis ¿Usted quiere entender El apocalipsis? Cántele al Señor Dele un cántico nuevo Y la revelación de Dios Empieza a venir Déjeme que lo lleve aquí Porque estos son los cánticos Hermanos De la creación Fíjese que Mire, mire este canto Que cosa Marcos capítulo 14 Ahorita voy a terminar Porque yo creo que usted Ya entendió hermano Cuando usted canta Dios empieza a trabajar Por eso hoy Hermano mire No se deje desanimar La Biblia dice Que si alguien está triste ¿Qué dice que haga? Ven y dobla sus rodillas Y dice Señor Aquí estoy Pero no puede venir Todo el culto triste hermano Si el Señor dice Deja ir a mi pueblo ¿Para qué? Para que me haga fiesta Fíjese lo que dice La Escritura Marcos capítulo 14 Verso 30 Cuando lo tenga Dice amén Y Jesús le dijo En verdad te digo Que tú Hoy Esta misma mañana De Santa Cena Dice esta misma noche Antes que el gallo Cante Hasta los animales Cantan hermano Antes que el gallo Cante dos veces Me negarás tres veces Pero Pedro Con insistencia Repetía Aunque tenga que morir Contigo No te negaré Y todos decían También lo mismo Pero note Este pasaje Antes que el gallo Cante dos Tú me negarás tres O sea que no iba a llegar A la segunda ¿Ves que iba a cantar? Solo cantó el gallo Una vez Y Pedro Yo lo había negado Tres veces ¿Sabe qué hermano? En medio De la alabanza En medio De la adoración ¿No le han dado Usted ganas De llorar a veces? Y que uno dice Señor Aquí estoy ¿Sabe qué? Que la alabanza Hace que se caigan Las apariencias Dios trabaja Cuando usted canta Por eso le decía En el libro de Esdras Unos hermanos Alabando Cantándole al Señor Pero otros Llorando En medio del culto Llorando Unos riendo Y otros llorando ¿Por qué? Porque no solo Dios trabaja En una situación Sino que también Trabaja ¿Sabe para qué? Para mostrar Lo que hay En el corazón Del hombre Para mostrarle A uno Lo que realmente Es quitarle Las apariencias Cuando yo Saboreaba Y experimentaba Esto hermano Que importante Es cantarle Al Señor Si vas a venir Desanimado Solo entre hermano Perdón Hoy no puedo platicar Dobla sus rodillas Dice Señor Aquí estoy He entendido Hoy que tú Trabajas Cuando uno Te canta Pero vengo Desanimado Pero aquí te entrego El desánimo Aquí estoy Hecho toda Mencedad Sobre ti Amén Amén Y se prepara Para la fiesta Porque Dios Trabaja Cuando usted Le canta Hermano Todo lo que quiero Es encelar Le mire Déjeme llamar Un poquitito Más Voy a darle El último texto Aquí Venga conmigo El libro Segundo de Reyes Porque se dio Cuenta que Cuando los hijos De Dios Cantaban Dios creaba Cuando Esdras En sus tiempos Cantaban Dios restauraba Josafat el rey Hermano Puso a cantar Y puso Dios Victoria sobre su enemigo Pablo y Silas Cantaron Y rompieron las cadenas Y las cárceles Y las puertas Se abrieron Eso es liberación En el cielo Cantaron Y hubo revelación Mire cuantas cosas Pero en segunda De Reyes Mire como Como la gente Sabía Capítulo 3 Verso 15 Oiga esto Los hermanos De Alabanza Van subiendo Oiga esto Más traedme ahora Un tañedor Y sucedió Que mientras El tañedor Tocaba Oiga La mano Del Señor Vino sobre Eliseo Verso 16 Y Eliseo Dijo Así dice El Señor Vino Vino la profecía Haced en este valle Muchas zanjas Pues así Dice el Señor No veréis Viento Ni veréis Lluvia Sin embargo Este valle Se llenará De agua Y beberéis Vosotros Y vuestros ganados Y vuestras bestias Oiga este hermano Eliseo Quería profetizar Quería Mire Eliseo Quería Dar una profecía Pero no No tenía Vía para eso Todavía Y mire Como Eliseo Conocía ¿Saben Que hay que hacer? Traigan instrumentos Musicales Hombre Tráiganme Un tañedor Alguien que cante Un himno Y cuando llamaron Hermano A esa persona Ya empezó La alabanza Y entonces Le vino a él La unción profética Una vez Me preguntaron A mí Pastor ¿Por qué Los dones del Espíritu Se dan después De la alabanza? ¿Por qué No los pone antes Pastor? Yo le decía Es que esto Se provoca Una atmósfera Y cabales Es esto hermano Note que Eliseo dijo Yo tengo Profecía Pero necesito Que sea Dios El que ponga Su mano Leyó lo que pasó Cuando Eliseo Hermano Habla y dice Tráiganme uno Que toque el arpa Este es un tañedor No sé cómo diría Su Biblia Y sucedió Que mientras El tañedor Tocaba ¿Qué pasó Cuando vino La alabanza? La mano ¿De quién dice? La mano Del Señor Vino sobre Eliseo Estaba Eliseo Queriendo ser Utilizado por Dios Y cuando la gente Empezó El tañedor Empezó a tocar Dijo Dios Espérenme Allá me necesitan Baja su mano Sobre Eliseo Y Eliseo Empieza a hablar Inspirado De parte de Dios Y note lo que le dice Así es el Señor Era un tiempo De crisis Espantoso No llovía Se habían quedado Sin agua Abran zanjas Y como ya Dios Nos conoce Pero si no llueve ¿Cómo se van a llenar? Y mire Dios Tú solo ábrelos Y yo voy a tirar El agua de abajo Va a llover de abajo Contra las leyes De gravedad Como que fuera un pozo Va a subir Sube pozo Sube Hay un pasaje En la escritura No recuerdo Donde está Que aquellos hombres Llegaron con sus báculos Y empezaron hermano A darle duro A la tierra Y sabe Que cantaban ellos Sube pozo Sube ¿No ha visto Cómo hacen Con los pozos Petroleros? En las películas Cómo hermano Empiezan a Atacar ahí La tierra Y de repente Sale con una presión Terrible El pueblo No tenía nada No había cómo Llenar las zanjas Ayúdame ya Y sabe Vino la palabra Profética Vino la música Y Eliseo dijo Así dice el Señor Estás en medio De crisis No hay agua No tienes cómo Obtenerlo Tú abre las zanjas Porque el método Normal es que Vengan vientos Primero Se nube el cielo Llueva y se lleve Pero yo no voy a Utilizar métodos humanos Tú solo hazme caso Tú solo abre Zanjas Y yo te llevaré el agua Cuando le cantamos Al Señor Viene la profecía Y Dios Actúa Sin necesidad De métodos humanos Cierren sus ojitos Por favor Hay que mover La mano de Dios Hay que mover La mano de Dios Solo Un pensamiento Una oración Una frase Quiero que se lleve Que mientras Usted le canta A Dios Él trabaja Para usted Si no le canta No trabaja Hay un secreto Ahí Hay un secreto Dios hará Grandes cosas Habrá liberación Revelación Dios va a crear Cosas nuevas Te va a abrir cárceles Te va a quitar Cadenas Va a romper Cosas que te destruían A ti Va a destruir Dios A tus enemigos Pero si le cantas A él Con sus ojitos Cerrados Iglesia Habrá alguien Esta mañana Con sus ojitos Cerrados Sé que hemos venido Todos a participar De la mesa Del Señor Ahí está la música Y si cantamos Con poquito volumen Para que me deje Ministrar Sin que tenga Que gritar Porque hoy Quiero decirle Algo Mientras Los hijos De Dios Cantan Todos juntos Mientras Hay unidad Le ruego Que nadie Se mueve Porque Nos quita La unidad Servidores Ustedes también Tienen autoridad Por si alguien Se para A decirle Ahorita no es el momento Siéntese Por favor Y si alguien Tuviera que salir Que lo haga ahora Porque No va a quitar La unidad Y Dios va a traer Sanidad Bendición Liberación Va a traer Prosperidad Va a traer Tantas cosas Para los que estamos En unidad Pero sabe Mientras nosotros Cantamos Dios crea Y quien sabe Si Dios Hoy no va a crear Nuevos corazones Quien sabe Si Dios Hoy no va A crear Nuevas criaturas Porque el que está En Cristo Nueva criatura Es Las cosas Viejas Pasaron Y todas Serán Hechas Nuevas Mientras Cantamos Un himno Al Señor Suave Cantamos Sabiendo Que Él va A crear Habrá alguna Persona Que no Conozca Cristo Jesús Mientras Cantamos Este himno Tú actúas Señor Tú trabajas En el corazón De cada uno Habrá alguien Que quiera Recibir A Cristo Habrá alguien Que necesita Que le hagan Su vida De nuevo Que la destruyó Que sin Sin darse Cuenta Su vida Quedó Totalmente Destruida Yo no te Ofrezco Religión Te ofrezco Una realidad Para que En lo que Entonamos Estos himnos Dios pueda Trabajar En tu corazón Y hacerte De nuevo Habrá alguien Tal vez Dios te trajo Aquí Hoy Viniste Amarrado Encarcelado Encadenado Pero mientras Cantamos Dios te puede Traer liberación Dios te bendiga Habrá alguien Más Con tus ojitos Cerrados Iglesia Piensa en lo que Dios puede Ofrecerle Un cambio De corazón La profecía Decía Que solo Le diéramos El corazón David Eso hacía Cantaba Adoraba Y Dios Le daba Sus victorias Pero antes De ministrar Alguien más Mi primera Invitación Es para alguien Que no conoce A Cristo Si no Conoces Tal vez Solo tiene Religión Pero te invito A una Realidad En Dios Dios te bendiga Ya no puedes Contigo mismo No puedes No puedes con tus Vincios No puedes Con tus deseos Con tus pasiones Estás destruyendo Tu vida Y de aquellos Que te rodean Hoy Mientras cantamos Dios está creando Te puede crear Un corazón Nuevo Habrá alguien Más Habrá alguna persona Más Que va a recibir A Jesús Toda la iglesia Orando En unidad Y cantándole Al Señor Vas a hacer algo Nuevo Dios te bendiga Solo por los que van A recibir a Cristo Por estos momentos Porque cuando cantamos Dios trabaja Está trabajando Ahora Habrá entre nosotros Personas que ya Conocen de Dios Pero se Se quieren reconciliar Y saben que están Amarrados Ligados Tal vez en sus Sentimientos A alguien Tal vez están Amarrados A un vicio Tal vez están Amarrados Encadenados Pero mientras Cantamos Dios puede romper Tus cadenas Hay liberación Para ti Piensa En tu corazón Como estás Dios te bendiga Aquellos que necesitan Liberarse de algo Que no han podido Aquellos que la puerta A la libertad Se les ha negado Si yo sé que tú Crees en Dios Claro Si no no estarías Aquí Pero hoy quieres Que Dios Mueva su mano Para liberarte Que rompa Las cadenas Que te abra Puertas Que han estado Cerradas Dios te bendiga Dios te bendiga Todos Iglesia En el mismo Sentir Todos Aprendamos Administrar Los secretos Divinos Lo quiero Habrá Habrá alguien Más Porque estamos Cantándole El Señor Habrá alguien Que tenga Un órgano De su cuerpo Destruido Un riñón Necesitas Necesitas Que Dios Cree Algo Nuevo En ti Cuando cantamos Dios Crea Dios 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 Bendiga Abra alguien Más Ahí está En su palabra Créele A su palabra Cuando cantamos Dios Crea Tienes Problemas En tus huesos Tienes Problemas En tus Pulmones Necesitas Que Dios Haga Una Creación En ti Algo Nuevo Dile Señor Hoy he visto Que cuando se Canta Tú Tú Operas Te ibas Ir a operar Porque tú Querías Que te pusieran Algo Nuevo Hoy Dios Puede Operarte Puede Operarte Puede Cambiar Algo Oh Iglesia Cuando tú Le cantas A Dios Él Crea Él Libera Él Trae Revelación Él Cambia Tu Vida Se te Abren Puertas Que nunca Se habían Abierto En el Nombre De Jesús Tú puedes Crear Órgano Nuevo Dios Mío Puedes Hacer De Nuevo Las Cosas Por eso He entendido Que mientras Yo te Canto Y te Doy Gracias Y confieso Con mis Labios Que tú Eres Un Dios Bueno Tú Puedes Operar En Mí Crear Órganos Nuevos En el Nombre De Jesús Mete Tu Mano Tú Para Crear Mete Tu Mano Tú Para Liberar Mete Tu Mano Tú Para Inspirar Hoy Algo Nuevo Algo Nuevo Se está Haciendo En ti En el Nombre De Jesús Cántale A Dios Ahí Donde Estás Cántale A Dios Cántale A Él Abre Tus Labios Aquellos Que se Van A Reconciliar Con El Señor Cristiano Pero Amarrado Cristiano Pero Encadenado Jóvenes Cadenas De Juventud Que De Pronto Rompe Cadenas Rompe Yugos Abre Puertas Entiende Ahora Si le Cantas Al Señor Él Va a Operar Grandes Cosas Él Puede Crear Matrices Nuevas Puede Crear Órganos Nuevos Si Todos Iglesia Todos Cantamos O Dios 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 Se Mueve Cuando Le Cantamos Si tu Hogar Está En Cenizas Se Destruyó Tu Hogar Solo Quedan Ruinas Lo Quiero Alaba Le Cántale Y Él Va Trabajar Para Que Se Restaure Tu Hogar Mientras Tú Le Cantas Dios Trabaja Sus Enemigos Nuestros Enemigos Serán Vencidos Muévete Muévete Dios Muevete Trae Liberación Trae Revelación Como En los Días Del Liceo Como En los Días Del Liceo Aleluya No Esperen Métodos Humanos Dios Puede Operar Como Él Quiera En el Nombre De Jesús Iglesia Extienda Su Mano Aquí Al Frente Padre Oramos Por Aquellos Que Están Recibiendo Dios Mío Que Están Recibiendo En su Corazón Opéralo De Nuevo Crea En ellos Un Corazón Nuevo En el Nombre De Cristo Tú Eres Un Dios Grande Eres Un Dios Bueno Un Dios Lleno De Misericordia Cuando El Pródigo Regresó En la Casa Había Danzas Y Música Dios Puede Restaurar A Pródigos Que Se Han Hido Hijos Que Se Fueron De La Casa Hijos Que Se Fueron De La Iglesia Si Tú Cantas Si Tú Le Alabas Al Señor Que Lo Va Traer De Regreso Deja Que Dios Utilice Sus Métodos Deja Que La Mano De Dios Se Mueva En el Nombre De Jesús Aquellos Que Han Venido Para Que Dios Pueda Crear Algo Nuevo Pedro Que Ese Milagro Que Tú Vienes A Pedir Puede Realizarse No Dejen De Cantar No Dejen De Cantar Si Señor Voy Aquí Si Padre Dígale al Padre Señor Recibo Tu Palabra Recibo Lo Que Tú Tienes Para Mí Esta Mañana Señor Las Personas Que Están Necesitadas De Salud Levante Su Barro Esta Mañana En Un Acto De Fe Así Como La Mujer Que Tenía El Flujo De Sangre Tocó El Mando Del Señor Te Levante Su Mano En Fe Ahí En Su Lugar Ya En El Altar En La Silla O Si Tengo Un Pie Ahí Levante Su Mano En Un Acto De Fe Dios Ha Hablado El Señor Ha Hablado Esta Mañana Quédame Allí Ore Conmigo Esta Mañana Abra Sus Labios Padre Yo recibo Tu palabra Dígale Yo recibo La fe Recibo La unción De sanidad Esta Mañana Yo declaro Dígale Que Tu Hijo Jesús Mi Señor Y Mi Salvador Llevó Toda Dolencia Llevó Toda Enfermedad Por Sus Llagas Yo declaro Esta Mañana Dígale Fui Fui Curado Dígale Ahora Fui Sanado Dígale Ahora Fui Curado Fui Sanado Lo declaro Ahora Lo creo Ahora En el nombre De Jesús Renuncio Ahora Dígale Me Despojo Ahora Hecho Fuera Ahora De mi Cuerpo Toda Enfermedad Dígale Háblen Ahora Me Despojo Ahora Hecho Fuera Ahora Saco De mi Fuera 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 Toda Enfermedad Ahora En el nombre De Jesús Se va Se va Y yo declaro Ahora Que Tú me das Tú me En el nombre De Jesús Ahora Dígale La proclamo La creo La testifico Porque la ha recibido Dígale Y levanta su mano Esta mañana Padre Santo Declaramos Que hoy Señor Se abre La ventana De los cielos Padre Para aquellos Que están Angustiados Que están Frustrados Señor Que no ven La prosperidad Que no ven Las transferencias Del cielo Hoy abrimos Esas ventanas De los cielos Y las puertas Son abiertas Para tu pueblo Para que sea Para que sea Transferido Señor Recursos Que sean Transferidos Señor Dinero Padre Que sea Transferido Señor Sabiduría Estrategias Para hacer Negocio Señor Para levantar Proyectos En el nombre De Jesús Señor Para derrotar Para derrotar Gigantes Y madianitas Que nos han Estado robando El pan Padre En el nombre De Jesús Señor Hoy declaramos Que el Padre Se acerca A nosotros Y nos enseña Cómo hacer Negocios Y nos enseña Cómo llevar A cabo Señor Tu proyecto Tu obra En el nombre De Jesús Habilitamos Y capacitamos A tu pueblo Para que sea Un pueblo Próspero Y que sea Un pueblo Que no sea Avergonzado Señor Porque ciertamente Tú vas Delante De nosotros Como valiente Guerrero Como poderoso Gigante Rompiendo Puertas De bronce Y haciendo Pedazos Cerrojos De hierro Señor Hoy desatamos Una prosperidad Sobre tu pueblo Y le decimos Al hombre armado Que se vaya De nuestras vidas Que sea expulsado De nuestras casas El devorador No tiene parte No tiene arte En mi familia En esta iglesia En esta ciudad Expulsamos En el nombre De Jesús Señor Todo mal Todo hombre Armado Toda potestad Que se quiera Reunir En contra De nosotros Para quitarnos Los recursos Para estropear Nuestros planes El Señor El Señor Tiene planes Tiene planes De bien Para nosotros Y planes De paz 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 Sea sobre Tu pueblo Para que pueda Ver más allá Señor Dale visión Padre Dale Ve Señor Todo Baja Autoestima Se va Padre Porque ellos Son reyes Y son sacerdotes Y tú Los levantarás Hasta los sumos Y ellos Creerán En ti Señor Que tú Harás La obra Perfecta Gloria a tu nombre Nos declaramos Protegidos Y bendecidos Nuestros enemigos Están debajo De nuestros pies Porque Dios Ha movido Su mano Y les ha salido En emboscada Porque ahora Quedamos protegidos En el nombre De Cristo ¿Cuántos decimos Gloria a Dios? Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Démosle palmas Fuertes a Él Cantémosle Con alegría Él es bueno Aleluya 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 Mueve la mano De Dios Si tú le cantas Aleluya Él mueve su mano Salud Bendición Prosperidad Por eso Yo Te canto Y te alabo Porque sé Que me proteges Es porque estoy De tu lado Por eso Yo Te canto Y te adoro Porque sé Que nunca Jamás Me dejarás Desamparar Dígalo a usted Profetíselo Y profetíselo Por eso Yo Te canto Y te alabo Porque sé Que me proteges Porque estoy De tu lado Por eso Yo Yo Te canto Y te adoro Porque sé Que nunca Jamás Me dejarás Desamparado Por eso Por eso Usted Tiene que Danzar No como Desamparado Sino como Acompañado Eres Eres señor Vencedor El invencible Eres campeón Vencedor En batalla Eres mi rey Y mi dios El que cuida Su pueblo Ahora sí Por eso Yo Te canto Y te alabo Porque sé Que me proteges Porque estoy De tu lado Por eso Yo Te canto Y te adoro Porque sé Que nunca Jamás Me dejarás Desamparado Por eso Yo Te canto Y te alabo Porque sé Que me proteges Porque estoy De tu lado Por eso Yo Te canto Y te adoro Porque sé Que nunca Jamás Y te dejarás Desamparado ¿Usted vio Qué poder Tiene su boca? Usted debería De oírse Diez veces Más De lo que Nos oímos Nosotros No se puede decir Que tenemos Un Dios Poderoso Si anunciamos Un anuncio Pequeño Lo puede hacer Ya se va a ir A almorzar Ahorita Puede danzar Y cantar Fuerte Como para que Las potestades Le oigan Regular Tiene mucha hambre Ok Un, dos, tres Vivo Eso ¡A la presencia! ¡A la presencia del clomato y de la fiesta! ¡A la presencia del dios de Dios! ¡A la presencia del clomato y de la fiesta! ¡Qué tuviste! ¡Qué saco que tuviste o mar que huiste! ¡Qué saco que tuviste o mar que huiste! ¡A la presencia del clomato y de la fiesta! ¡A la presencia del dios de Dios! ¡A la presencia del dios de Dios! ¡A la presencia del dios de Dios! ¡Fíjalo! ¡Se convirtió la ceña en estanque de agua, de agua, de agua, de agua, de agua, de agua! ¡A la presencia del clomato y de la fiesta! ¡A la presencia del dios de Dios! ¡A la presencia del dios de Dios! ¡A la presencia del dios de Dios! y ahora gira poderoso santo señor al que está sentado en el trono y al cordero ahora gira ahora gira ahora gira ahora gira Para tu amor Ahora lo voy a ver saltar. 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 ¡Aleluya! 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 ¡No te vi! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!